Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo el primer unboxing del año Es el primer pedido que hago en este 2018 Os quería dar también a vosotros muchas felicidades Desearos que tengáis un feliz año Y que hayáis pasado unas felices navidades Y bueno, no me quiero entretener más Y si queréis ver todo lo que aquí hay Quedaros a ver el vídeo que empezamos ya mismo Vale, pues vamos a comenzar Pesa un poquito chicas Aquí tengo las tijeritas, voy a abrirlo con cuidado No sea que vaya a romper algo que venga ahí misterioso Vale, pues como siempre nos vienen los de la hojita con lo que viene Papel de burdujas Vale Voy a ir sacando un poquito así lo que va saliendo A ver que nos moleste lo que es la caja Vale, pues por aquí sale El gel facial de Green Pharmacy Me gusta muchísimo este gel Ya sabéis que yo utilizaba el gel limpiador de L'Oreal El L'Oreal sublime y suave pero lo han dejado de hacer Estuve comprando varios gels faciales Y el único que me ha gustado ha sido este Así que yo le tengo ya por terminar Y repito con él Y muy muy recomendado A un precio de 1,99 Además te dice que No contiene jabón No afecta la barrera protectora natural Ni hace que se reserque la piel Está enriquecido con extracto de salvia De Antonina y Pantenol Así que la verdad que bastante Bastante recomendado Vienen 270 mililitros Y a mí me gusta muchísimo Para mi tipo de piel seca Vale, por aquí sale También De la misma marca de Green Pharmacy Viene ahí todo este Mira, menos mal Porque este viene Todo abierto Menos mal que me lo han puesto en una bolsita Vale Esto es un gel De higiene íntima También de la misma marca Green Pharmacy Antes utilizaba el de Beauty's Formula Pero la verdad que Cogí de esta gama Y me conquistó un montón Y lo recomiendo muchísimo Por aquí también sale Vale Otro este no está abierto La verdad que se ha debido de salirse un poquito Menos mal que lo traen en bolsas individuales Vale, este es el mismo Que me pedí dos Dos unidades De Gel íntimo Vale Este es el de Salvia y Alantonía Alanto Ah, sí Alantoína Vale Muy, muy recomendado Os dejaré todos los links abajo En la cajita de descripción Vienen 370 mililitros Y a un precio de Si no me equivoco 2,99 Maquillaje para el rostro 2,99 2,99 este Y el del rostro Y el del rostro 1,99 Vale, más cositas Vale, por aquí sale Una Paletita De coloretes Que tenía muchas ganas de tener Que es la de Casino De W7 Vamos a abrirla Tenía muchas ganas Porque bueno A mí los coloretes Pues yo cada día Me pongo uno distinto Viene Super Cookie Así como Con un espejito Ahí lo podéis ver Y nos trae Un iluminador Y 3 Blast La verdad El iluminador Un blast Tirando un poquito A coral Uno un poquito Más oscurito Tirando a borgoña Que incluso lo podríamos utilizar De sobra de ojos Y este más Marroncito Preciosos Los 3 blases Y el iluminador Y a ponerme un poquito De iluminador No viene con Con espejito Eso es lo malo Pero bueno Ya que Ya que se me ha quedado Un poquito de residuo aquí Pues voy a aprovechar Y me lo voy a aplicar La verdad Que la paletita Es Super Bonita Me encanta Vale A ver que más cosas Vale Salen dos Sprays Bucales De Beauties Formula Yo los utilizo Mucho Me gusta llevarlos En el bolso Por si hay Cualquier cosa Cualquier comida Que tengas Que tengas O algo Pues no sé Cosas mías Me gusta llevarlos En el bolso Al cambiado del packaging Antes eran totalmente Azules Ahora son azules Con Y Color plateados Y están A un euro Que me quedo sin voz A un euro Cada uno Vale Más cositas Una bolsa Una bolsa Vale Me he cogido este labial dorado De la marca Pindac London Porque me encantan A mi los labiales Metálicos Quiero que lo veáis Porque es precioso Vale Parece un poco Pegajoso Mirad el swatch Que bonito es Pimenta bastante bien Es este de aquí Había más tonos Pero bueno Yo tengo muchos Labiales metálicos Si queréis que os haga Una review Con todos mis labiales Metálicos Decírmelo Porque os la Os la hago sin problema Y me da la sensación De que va a ser Un poco pegajoso No lo sé Ya Ya veremos A ver Que va a ser un poquito Incómodo de llevar Por como lo he notado yo A la hora de aplicarlo Vale Seguimos sacando cositas Por aquí sale un gel De tulipan negro El de fresa y nata Ya sabéis que me encantan Los geles de tulipan negro Al gordito ya no Pero a mi me sigue Me gustando mucho Estos y los de farmona Así que Me he cogido El de Fresa y nata El de chuches He cogido al gordito El de black ginseng A ver si le gusta Que es para hombre Que me habéis dicho Alguna de vosotras Que está muy bien Y el de aloe vera Y jojoba O sea que tenemos geles aquí Vamos Para aburrir Y también me he cogido El de algodón Y talco O sea que con esto Ya voy a probar Creo que toda la gama De geles de tulipan negro Vale Y ya por último Los nuevos iluminadores De W7 Clonísimos De los de Kat Von D Una pasada Bueno como veis El packaging Es muy similar Al de Kat Von D La verdad que W7 Como os dije Con las paletas La blazing Y la de onde rock No se corta Ni un pelo Ya y lo hacen Todo igual Copian Vamos Hasta lo que es El formato Voy a ver si lo puedo Abrir con las tijeras Porque me deja La caja La voy a quitar Ya de aquí Porque me está molestando Un poco Y no quiero que se me caiga nada Y os voy a hacer unos swatch De Los iluminadores Que tenía unas ganas Estaban siempre agotados Online En tienda física No los encontraba Todos los días Me metía A ver si estaban Y en cuanto los vi disponibles A la cesta Son muy pequeñitos Os lo he de decir Vienen Cada uno de ellos Trae 3,2 Gramos O sea Es nada Una paletita muy pequeñita Y es como Una sombra de Yo creo que hasta La sombra de MAC Es un poquito Es un poquito más grande Que las sombras de MAC Vale Os voy a hacer un swatch Para que lo veáis Empezamos por este Dye que hay arriba Es un perlado Así como tornasolado Luego nos vamos Al de en medio Que es como Un violeta Nos vamos Al del lateral Que es como Un amarillo Que cosa Más bonita Por Dios Y luego ya Este último Que es más rosadito Que ahí le tenéis Preciosa esta paleta De iluminadores A quien nos guste Los brillos En iluminadores La verdad Que esta paleta Muy muy recomendada Un poquito Un poquito polvorientos Pero la verdad Que tengo que mirar A ver Voy a coger Voy a juntar aquí Todos los Iluminadores Voy a coger Este Tornasolado Si son un poquito Polvorientos Vale Hay que Retirar el exceso Y voy a ver Que tal Guau Ya os digo Chicas Que para la que Os gusten Los iluminadores Sutiles Nada Esto es nada De nada Precioso Me encanta Muy contenta Con Son polvorientos Chicas Hay que tener cuidado Vale Y retirar bien el exceso La verdad Que me la esperaba Un poquito más grande Pero nada Es que es súper cuqui Mira No No ocupa nada Mirar la palma de la mano Como Y ya está Bueno Hasta aquí El unboxing El primer unboxing Del año Espero que os haya gustado Os dejo Todos los links Abajo De todos los pedidos Que he hecho Y Como siempre os digo Chicas y chicos Os mando un beso gigante Y millones de gracias Por verme